Tengo la cabeza como una mazorca de maíz Con tu calorcito me hago palomitas por ti Y hecha mantequilla Por ti me pongo de rodillas, niña Tira un SP allá en la yerba Tengo que decirte que mi corazón se enerva y se va por ti Vuela volando bajo como una perdida Y no sé por qué Es tan difícil encontrar una ramita de yerba buena Que me haga volar a otro lugar Y si no encuentro motivo para estar de mal rollo contigo Que tú eres la yerba buena que a mí me hace volar No ya Tú sabes por qué Contigo no paso frío No tienes que verme Como un casito perdido Ya enganchado a la vida por una ramita de yerba prohibida Que ganas tengo de verte Y también de cogerte que viene Que desde esta noche mi niña te encuentro a sembrar Que venga la luna llena Para una cosa está muy buena Que a tu cogochito en diciembre le quiero niña ¡Chale Candela! Aja Aja Vamos a ya A생 Aja Aja Pizar Aja 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 Alguien le dijo que no era delito, que daré un palo en el pan bendito Lo que eran los frutos se comaría, ahora han abierto una joyería Tantas horas fumado en el parque, que al final aflora el arte Muchas ideas dentro del bote, pero muy pocas salen a flote Por las malas salen las buenas ideas Se me agota la paciencia, se me escapa la vida Se consumen todos los días Hay tres caballos ganadores en la acera Nadie apuesta por los flacos y esa es nuestra condena Nadie ha hablado de hacer algo noble, pero esta noche salimos de pobres Es un gran palo, es un gran golpe, de estas salimos de pobres Nadie ha hablado de hacer algo noble, pero esta noche salimos de pobres Es un gran palo, es un gran golpe, de estas salimos de pobres ¡Vamos ya! ¡Chichín! ¡Chichín! ¡Chach, chach! ¡Chach! 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 ¡Ah, ya! ¡Hoya! Cuatro segundos de alunizaje y tú te ves limpiando el escaparate Salta la alarma, no tardarán en presentarse en la municipal Vaya cagada, vaya fracaso, todos los planes al carajo Pobre chaval en su cozo, en un pozo, un par de noches de calabozo Tanto tienes, tanto vale, déjate a ver cómo sales Se me agota la paciencia, se me escapa la vida Se consume todos los días La cajera más fácil, robar chucherías Me persigue la policía Hay tres caballos ganadores en la acera Nadie apuesta por los flacos, esa es nuestra condena Nadie ha hablado de hacer algo noble, pero esta noche salimos de pobres Es un gran palo, es un gran golpe, de estas salimos de pobres Nadie ha hablado de hacer algo noble, pero esta noche salimos de pobres Me persigue, me persigue, me persigue la policía Me persigue, me persigue, me persigue, que no me va a coger Me persigue, me persigue, me persigue, que no me va a coger Y que no me va a coger Y que no me va a coger ¡Suscríbete al canal!